Finalmente ustedes exigen que se liberen 200 millones de pesos para asfaltar 14 viabilidades principales de este municipio. Y si ese recurso ya está etiquetado, ¿por qué usted cree que no se ha atiberado? Pues en pocas palabras porque hay discriminación política, hay en esto un sesgo político que le está dando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al recurso que es de todos los mexicanos, al presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PEF, que discuten los diputados. ¿Y por qué me explico esta discriminación? Bueno, pues porque en Chimalhuacán no somos panistas y porque como sabemos están por desahogarse 15 elecciones en otros tantos estados de la República y esto es un secreto a voces que el Partido Acción Nacional y por ende su gobierno, el gobierno federal, está reteniendo la aplicación de estos recursos o está adelantándolos para aplicarlos ahí donde cree que le pueden ser más rentables electoralmente como Partido Acción Nacional. Esa es la explicación que yo le cuento. Entonces, ¿se juega con la seguridad de la gente a costa de elecciones? A costa de votos. Sí, efectivamente, así se podría resumir finalmente lo que está ocurriendo, tanto con el problema de las inundaciones como en relación al asfaltado de estas calles, de estas 14 avenidas, que no son todas las que Chimalhuacán requiere pavimentar, son aproximadamente 2.600 las que faltan aún y sin embargo se juega con la vida de la gente al no ejecutarse las obras hidráulicas que estamos nosotros solicitando. En caso de que el gobierno federal no dé solución a estos tres problemas que acabamos de mencionar, ¿qué hará Chimalhuacán para evitar una inundación? Bueno, pues nosotros hemos, estamos trabajando, de hecho hemos estado haciendo actividades en la vida de nuestras escasas posibilidades, hemos estado limpiando el tren, lo hemos estado ensanchando en donde podemos, estamos dragando en donde también es accesible a la maquinaria de poca resolución que tiene el municipio, deshiervando, etcétera, levantando alguna costalera, pero esto es el todo insuficiente. ¿Qué haríamos en el dado caso de que se nos venga una lluvia torrencial y de que no se haya trabajado por parte de la CNA, por parte del gobierno federal? No va a quedar otra alternativa más que levantar un gran dique en donde confluye Chimalhuacán con Chicoloapan y con Texcoco y que las aguas que vienen de esas localidades agarren su curso normal, quizás hace tierras de cultivo o cosas por el estilo, pero no vamos a permitir que se nos inunde el municipio. Ya será una medida extrema y de la cual hacemos responsables, por cierto, al gobierno federal, incluido el presidente de la República, Felipe Calderón, a quien acudimos ayer a solicitar ayuda y que, como dije, no solo no fuimos atendidos, sino que yo creo que podría decir que fuimos agredidos porque nos salió el paso en Los Pinos, el coordinador de atención ciudadana de nombre Arturo Matus y ahí, en plena lluvia, por cierto, debajo de los árboles, de una manera despótica, nos dijo que el problema lo estaban atendiendo y que nos regresáramos a la Secretaría de Gobernación en donde tampoco hemos sido atendidos. ¿Algo más que desea agregar? Pues agradecerle sobre todo al pueblo de Chimalhuacán su valentía, su conciencia política, su disposición a seguir luchando, dado que quedamos con la gente que vamos a realizar dentro de 15 días, pero ahora con el doble de manifestantes y, por supuesto, agradecer también a este medio de comunicación por permitirnos dar nuestro punto de vista con toda libertad y con toda amplitud. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable.